¿Qué tal? Un saludo a la comunidad boxística y arte marcialista. Soy Tomás Hermán. Hablamos de artes marciales mixtas, de boxeo, de lo que tengamos a mano. Y tengo a mi lado, como siempre, pues a Pelu Natón. Pelu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Tomás. Muy bien. Como siempre, aquí para dar un poquito de información de MMA. Y nada, bien como siempre. Bien como siempre. ¿Qué te lo has pasado, bomba, este fin de semana? Que has estado en el evento de WoW 9 y que nos va a desglosar un poquito, nos va a transmitir tus sensaciones, ya que lo has podido vivir allí en directo. ¿Qué tal? Cuéntanos, porque vamos a hablar, bueno, hablaremos de WoW 9, hablaremos también de McKenzie y Den, de la victoria que tuvo este pasado fin de semana, de qué posibilidades tiene frente a las top mundiales también en esa posición que se ha quedado ahora. Creo que no sé si está en la séptima, creo que está en la séptima o novena. Ha subido a la séptima. Ha subido a la, exactamente, séptima. Y también tocaramos un poquito de boxeo, la polémica del fin de semana con ese combatente Basil Lumachenko y Devin Geni. Hablaramos un poquito de decisiones arbitrales y de alguna acción técnico-táctica que podamos desglosar. Nos centramos en WoW 9, el pasado fin de semana, un exitazo, son creo que son tres mil y pico personas que pudieron acudir allí. ¿Tú pudiste verlo en directo? Cuéntanos, Pelu. Nada, las sensaciones muy buenas, la verdad. Me gustó, ya me había gustado lo que había visto anteriormente en WoW 8, que también fue ahí. Y estaba bastante lleno, sí, tres mil y pico personas, dice más o menos, casi cuatro mil. Yo creo que más tres mil y pico que cuatro mil, pero muy bien. Lo tienen bien montado, se ve bien de todos los sitios. Había ambientazo. Yo creo que los peleadores también estaban un poco así flipando, porque claro, yo me pongo en la piel de muchos amateurs y eso en amateur no lo hemos tenido nunca. Que amateurs peleen en un escenario así, con tanta gente y tan profesional. Para un profesional es normal más o menos, pero para un amateur creo que lo están haciendo muy bien y le están dando muy, lo que es mucha importancia a los amateurs, para tener como una cantera. Eso está, me parece bien, tus propios peleadores, gente que estás sacando y le estás dando un evento muy bueno. Ya te digo, yo si fuera amateur, estaría encantado de pelear ahí. Buena producción, buena publicidad que se le ha estado dando evidentemente enhorabuena a WoW 9, porque la verdad es que lo se vio vender muy bien. El countdown también era precioso, te daban ganas ya de conocer un poquito a los peleadores y ya tienes ganas de simpatizar más con uno que con otro. La verdad es que me parece estupendo siempre en sus canales, pues con la publicidad, creo que han hecho un trabajo estupendo de publicitar el evento y luego creo que ha dado su fruto, evidentemente. Y en cuanto a las peleas, bueno, si quieres nos centramos en las tres principales, las tres últimas, ¿no? El sabor de la ciudad, ¿no? Pepe Torres, Álvaro Ucendo también, que fuera cuantelar. No, era Rafael Calderón. Rafael Calderón con el canario. Unai. Unai, contra Unai. Rafael Calderón. Y Topuria con Joan Segan, ¿no? Exactamente, ¿no? Vale, por si quieres, mira, empezamos por la pelea de Pepe Torres con el sabor de la ciudad. Sí, la primera profesional que hubo, porque anteriormente había un chico también de Clement, Rick Jackson, que ganó por finalización, hizo un KO en el segundo asalto, después de perder el primer asalto, me parece, porque es que estando en directo, te pierdes muchas cosas. Sí, diferente, ¿no? Sí, teníamos pantalla y teníamos muy bien, pero claro, estás allí hablando con la gente, estás bebiendo un poquito y no te enteras muy bien de todo, pero muy bien, lució muy bien el chico este. Ya le habían dicho que es muy bueno. No sé si se ha puesto 2 o 3 a 0 en MMA. Si bajas un poquito, era Richardson. Richardson. Aquí está. Estaba con un 2-0, pues te la esperaba ahora. No sé si es este o había 2 Richardson. No, es este. Este, ¿no? Jason Melander. Le ganó en el segundo asalto, le dio un buen golpe, lo tiró al suelo y ahí lo acabó. Pues ese chico, muy bien, ¿eh? Sí. Creo que venía de algo así como taekwondo, de patadas. Sí, lo escuché hablar al estilo... Algo así. ¿No? Y Saía Santana, muy bueno también, que me hizo una foto con él. Muy bueno ese chico. Te has hecho fotos por ahí también, ¿eh? Foto interesante. Sí, me hice bastante. Yo que no me gusta mucho, no soy muy de fotos, pero aproveché y ya que estaba allí, también era muy accesible. La gente que había allí estaba WhatsApp y también estaba encantado por allí. Los caledas salían y se hacían fotos contigo, así que muy bien. Todo eso estuvo muy bien, la verdad. Eso está bien. Y nada, la pelea de Pepe fue durilla. La estrella, tenemos por aquí una foto interesante, ¿no? Un fan casual por aquí, que está contigo. Sí, no está muy bien sacada, pero es lo que hay. La has retocado yo un poquito. Sí, un chico también de Twitter me la retocó así también. Y bueno, estamos ahí de risas. Madre mía, qué grande ese evento, Purián, lo tuyo, Pelu. No, no, tiene una cabeza gigante. Tiene una cabeza y te da un cabezazo y te mata. ¿Por qué vamos? Sí, yo no peso tampoco tanto, 70 y algo, pero él estaría casi en 80 ahí porque... Sí, se ve que está todavía. A un mes estará 70 y largos. Y es que está muy fuerte. Y la mano que tiene. Yo mido unos 70 y poco, así que él está por ahí también. Sí, ¿no? Sí, sí, 70. No sé, en verdad no me lo... No me he medido así bien nunca. Pero un 73, 72, algo así, algo así. Pero que se vea grande Topuri, ¿eh? Sí, está muy ancho. ¿Muy ancho? Sí, sí, sí. Y la mano, como te... La mano la tiene gigante. La cabeza, para noquearlo es difícil. Tiene... Eso esperemos. Buen cuello y sí, sí. Pero muy bien, la verdad. Esperemos, esperemos. Se hizo fotos con todos y estaba ahí encantado. Qué bien, ¿no? Qué bien. La verdad que francamente bien. Está cerca de la afición. Pepe Torre y Taitranet, tengo entendido que fue un buen combate, ¿no? Sí, le costó a Pepe, ¿eh? Le tuvo... Ya hablamos en los pronósticos que era un chico completo, el israelí. Lo poco que se había podido ver de él que era bastante completo. Y le dio bastante guerra. Lo que pasa es que Pepe, pues, tiene un poquito mal. Tiene mal. Y al principio lo pasó un poco mal en striking. Luego se puso las pilas y derribó también. Y ya lo controló. Pero al final ganó bien. Le puso en problemas alguna vez, pero le ganó bien. Pero qué bien que se puedan traer este tipo de peleas que no sean peleas internacionales. Que sea una pelea internacional y que, hombre, que haya competitividad. Exactamente, que haya guerra. Que vaya a disfrutar de un espectáculo. Disfrutar de un espectáculo es cuando, evidentemente, cuanto mayor igualdad haya entre los peleadores, mayor espectáculo van a dar a priori. Entonces, lo que interesa. Creo que cogieron un buen rival e hizo un buen trabajo Pepe Torres, ¿no? Nada, el Pepe Torres se ha hecho una buena pelea. El israelí también le dio mucha guerra. Y lo que pasa es que ya al final del primer asalto Pepe Torres le tiene casi noqueado. Casi lo finaliza. Si no recuerdo mal, casi lo finaliza. Le salva la campana al israelí. Y a partir de ahí gana los tres asaltos, pero le dio guerra. Le dio guerra. Y muy bien. Lo que estábamos diciendo. Está muy bien que traigan así a rivales de fuera. Que sea un combate internacional. Y con el apoyo de la afición y las ganas, Pepe salía muy enfocado. Estuvimos en el túnel ahí grabándole y tal. Y salía súper enfocado. Muy centrado. Y es que Pepe es muy bueno. Pepe es muy bueno. Pepe yo creo que a lo mejor alguna pelita más en WoW puede hacer. Y a lo mejor internacional otra vez como la que hizo contra Camara era. Así que me gustó esa pelea. Esa pelea estuvo muy bien. Calderón. Con Nubay González creo que también fue peleón. Sí. Esto es lo típico que se le denomina la pelea del pueblo. Encima eran dos españoles. Y Rafa Calderón es de Madrid y allí le conocen bastante y ven de entradas también. Y esto fue un peleón la verdad. Rafa le costó porque Uwai se lo puso difícil. Pero claro es que Uwai era más grande que Rafa también. Era ahí lo que hablamos del peso que era un punto más grande que era un 135 Rafa es un 125 se hizo un cash weight que no le ha dado mucha diferencia pero se notaba que Uwai era más grande. y le costó no sé no sé si recuerdo bien pero creo que Uwai hasta le derribó alguna vez y luego Rafa ya se puso las pilas y yo creo que ganó la pelea bien pero estuvo cerradita. Yo creo que gana 2-1 incluso 3-0 pero a saltos algunos cerrados. Pues es más bajito porque Calderón es más bajito más pequeñito lo estuvimos hablando también. De hecho me hizo una foto con él y sí es medirá unos 60 más o menos es bajito. Muy fuerte muy compacto muy buena lucha y físicamente fuertísimo tiene unos brazos muy fuertes. Dani Várez es del mismo peso pero Dani no carga esa musculatura que carga Rafael pero muy buena pelea esta estuvo muy bien y se pone con un 4-0 y se está formando un buen récord hay que formarse el récord porque estamos viendo que muchos peleadores a UFC y a distintas empresas importantes promotoras están entrando con récords de 7-8-0 y a lo mejor han tenido peleas peores que las de Rafa y están entrando en promotoras buenas es que hay que cuidarse el récord es triste un poco entre comillas porque parece que como si pierdes una ya no vales pero creo que hemos estado demasiado cuidado creo que están los extremos donde se intenta cuidar tanto que traes un peleador que prácticamente sabes que más o menos vas a ganar lo de boxeo es demasiado y acumulan demasiadas peleas porque en MMA a lo mejor eso lo haces durante 6-7 peleas algunos más pero es que en boxeo yo he visto que con 20 peleas aún siguen trayendo bultos y 30 y más de 30 y a Canelo también que empezó también se hizo carrera y él se hizo carrera pero así que y Ubai no era ningún bulto Ubai es un buen peleador y encima por encima de la división y lo hizo muy bien a mí esta pelea me gustó fue buena igualada Rafa ganó pero le costó le costó costó lo suyo y yo pensaba que le iba a finalizar Rafa hay que decir que acerté las 3 es que eres un buen analista pero es un buen analista tiene ojo tampoco era muy difícil yo creo el que sabía un poquito más pues podía verlo fácil pero hay que hay que cuadrarlo dije que finalizaba no finalizó Pepe sí que dije que decisión podía finalizar y esta sí que yo creo que la clava lo clavamos hasta los dos también porque se veía venir se veía venir que que si lo llevaba al suelo lo iba a jugar con él como con un bebé y es lo que hizo que dominio tiene sí la pelea duró muy poco creo que fueron dos minutos y pico no llegó ni a ni a durar medio asalto y nada el francés salió muy enfocado lanzando muchas patadas yo creo que en 30 segundos o algo así lanzó como 10 patadas sacando el alcance para que no le cogiera Alec pero en cuanto acortó acortó un poquito se acercó y lo llevó a la jaula buscó el derribo y a la primera lo tiró le hizo un buen derribo lo llevó muy fácil lo hizo ver lo hizo ver un amateur sí lo hizo ver muy fácil un chico que venía como habíamos hablado anteriormente de las predicciones de que es War había estado en Cape Warriors había hecho dos peleas si no recuerdo mal eran dos y lo hizo parecen un amateur es que en cuanto lo llevó al suelo pasó a 100 kilos creo que era luego le hizo un crucifijo el crucifijo gran ampa y se acabó la pelea que un crucifijo es difícil de ver sobre todo a Valentina ese chenco se lo he visto hace mucho pero a chicos no se lo veo tanto sí sí no es sencillo y es que lo hizo francamente bien lo hizo lo hizo para hacer muy sencillo sobre todo desde el terreno cuando se lo llevó al suelo fue cuando lo hizo para hacer más sencillo al principio bueno estaba el strike y estaban conociéndose en el primer minuto se conocen el pateo creo que lo derriba a los 40 segundos ya lo había derribado después de la patada creo que una patada baja y un pequeño paroncillo ese minuto que se alarga un poquito ahí después de ahí en la zona esos segundos que hay ahí ya Alex sale ya rápido y lo lleva a la jaula y ahí lo derriba ¿y le hace un buen derribo? sí muy fácil y luego es muy fácil se le nota muy tranquilo en el control muy sobrado de sapiencia que tiene de técnica la verdad que yo lo vi francamente bien le vi muchísimo nivel y desde luego tampoco que Joan Sega tiene un exiguo récord también pero muy fuerte y ojo a ver que tenés cuidado con él también me hizo una foto con él y el tipo era es inmenso bajito pero inmenso tenía una musculatura la verdad que la foto es así es real no era que es súper compacto pero ya sabemos que aquí ni en boxeo ni en MMA ni en este tipo de deporte tampoco no es que la musculatura se defina al pelador pero sí es cierto que se le veía grande con potencias se le veía un tipo rudo ya lo habíamos visto antes anteriormente en las peleas que le hemos podido ver anteriormente fuerte pero es que no pudo hacer nada y lo llevó al suelo dominio absoluto de Alessandro Topuria un Alessandro Topuria que bueno que se pone y da un golpe en el sentido de que está aquí no un golpe en el sentido de que ha vencido a un gran peleador sin menos apreciar por supuesto tampoco a Joan Sega me refiero a alguien que tenga un nombre más importante que el bueno de Sega o que tenga más récord exactamente es más récord no por él porque el tipo sabe también pero el hecho de estar de vuelta porque siempre que asociamos a Alexander siempre lo hemos asociado a que está entrenando a su hermano a Ilia que siempre está apoyándolo que siempre tal pero él como peleador la figura de Alexander como peleador y creo que ahora en un evento así en un evento donde esterariza una pelea y donde un evento que también es un éxito pues yo creo que francamente bien que se ponen los ojos en la mira y que bueno a ver esperemos que sí que UFC no sé que yo entiendo que él quiere que él quiere ir a UFC entiendo él querrá ir rápido yo creo no es tan mayor tiene 27 pero se ha perdido mucho tiempo ahí y él sabe que tiene el nivel y yo creo que es como que eres un superdotado y estás en una clase que no te pertenece algo así esa es la sensación que parece que da podemos decirlo más o menos así entonces creo que él a mejor en World podría hacer alguna otra pelea pero pero da la sensación que igual ya no no lo vemos más ahí por eso yo también quería ir porque creo que era mejor la última ocasión que lo veríamos en España o yo creo porque es que tiene mucho nivel lo que pasa es que no se ha demostrado no se ve eso se ve en los entrenamientos nosotros tampoco lo hemos podido ver en vivo pero es que se ve se ve hizo lo que estoy hablando parece un amateur a Seba sí un chico que pues sí no tiene un récord increíble no tiene pero dos veces en Kids Warriors Kids Warriors tampoco coja cualquiera exacto ya sabes lo que ha estado una gran empresa también como Kids Warriors pues sí que es verdad que venía tres años fuera y todo esto que hablamos pero la victoria le viene perfecto porque a Alexander porque era el main event como has dicho en Madrid toda la gente alrededor lo animando le vino muy bien esas sensaciones coger otra vez esas sensaciones con tanta gente y con un rival digno que no era un bultito ni no era un rival digno porque las anteriores victorias sí que son rivales que no no te aportan nada te aporta récord te aporta récord porque ahora porque ahora la gente dice Alexander tiene un 5-1 creo que es creo que es 5-1 5-1 dice no tiene un 5-1 pero realmente si te paras a mirar dices bueno pues tendría un 1-0 ahora mismo realmente pero ya ya te has hecho el 5-1 ya la gente ve el 5-1 eso también está bien Pepe también Pepe tiene 6-1 pero tiene peleas anteriores también que no son victorias que no te aportan gran cosa pero para el récord sí sí experiencia que le aportará también en ese sentido a él también bueno experiencia experiencia de pisar octágono y evidentemente el récord que es lo que más se premia un buen evento evidentemente juego 9 cerramos por lo menos pudiste estar ahí pudiste disfrutarlo se auguran eventos también que va increíble porque creo que de WoW 8 a WoW 9 han subido incluso no sé si dice que ha tenido más gente en el otro no sé cuántos meterían cerca de 3.000 a lo mejor aquí han metido ya 3.500 a lo mejor o así puede ser pero claro tenías a Alexander y venía Topuria venía Ilya eso hace mucho crecimiento de las anteriores de todas maneras está creciendo bien porque parece que evidentemente lo están haciendo muy bien en cuestión de programación de fomentar el espectáculo de promocionarlo de un evento muy bien organizado bueno el único pero que le pondría yo es lo del pay per view y anunciar un poquito mejor cuando se hacen las cosas por donde van no anunciarlo un día antes o dos no eso tiene que estar ya tú ya tienes que saber por donde vas a ver WoW no puedes ahí estoy de acuerdo contigo también eso es lo único que yo no pude no pude verlo no pude ver el evento intenté comprarlo al día siguiente por motivos no pude verlo ese mismo día al día siguiente no podía comprarlo no podía verlo y me quedo sin verlo yo quería de hecho yo quería volver a verlo y quería pagar y no he podido ni pagar ahora nos tenemos que esperar hasta el 1 de junio que lo va a dar Gol Televisión para la gente que no lo sepa pero no sé si todo todas las peleas las dan no lo va a dar todo pero encima lo van a dar creo que es el 1 de junio creo que es jueves creo que sí lo van a dar 11 y media 12 de la noche claro la gente ya pues sí no es un horario tan tan malo en España porque en España somos así y no vamos a dormir tarde pero es un horario complicado entonces y no van a dar todas darán las 3 profesionales y supongo que alguna más por eso como mucho mejor 5 o 6 yo si he echado menos ese pay per view para poder pagarlo si no puedes ver en este momento al día siguiente poder verlo y disfrutarlo y si quiero verlo dos veces más para poder analizarlo y poder hablar sobre el combate creo que es lo único que puedo poner un pero todo lo demás lo vi bien pero el pero para mí desde fuera yo estando allí que no me enteré bien cómo iba todo pero eso es un fallo tú puedes si tú no lo has visto en directo entonces ya no lo puedes volver a ver hasta que lo emitan en gol dos semanas después si es que lo emiten porque han llegado a un acuerdo pero a lo mejor no hubieran llegado a un acuerdo y ya no lo ven y encima haciendo buenas peleas sí porque el evento estuvo bien la verdad el evento estuvo muy bien la semana que es estuvieron bien bueno nos quedamos con eso es lo único que tienen que mejorar el resto para mí muy bien de 10 yo creo que sí que el bueno de bala habrá tomado nota y poco a poco irá mejorando seguro que sí también han dicho que había dicho que el wow 10 creo que iba a ser un sitio de costa después de verano hay un sitio de costa si vienen a Valencia pues perfecto pero si vinieran aquí cerca voy creo que dijo final de verano puede ser septiembre algo así no me acuerdo bien pero algo así dijo y que iba a ser en un sitio de costa hay mucha costa en España pero eso sí hay mucha costa pero en Valencia hay mucha afición a MMA a Barcelona a lo mejor también esto lo dijo en entrevista con Colmenero en su canal sí con Colmenero vamos a dejar que lo dejemos claro